Damas y caballeros, bienvenidos a Fuerza Universal X, el noticiero dirigido exclusivamente hacia personas con un alto coeficiente intelectual. Comencemos. Hola querida gente del mundo, yo soy Azrael, el magnate del universo, y al día de hoy les voy a estar presentando las noticias más importantes. Hola, yo soy el brujo Yamal, y como noticia principal de adelanto, les comento que Santa Claus me trajo una piedra picuda para sentarme en ella mientras hago papá. A ver Yamal, pero explícame, ¿para qué te trajo una piedra picuda? Para sentarme mientras hago papá. Cállate animal, no seas imprudente, pero no seas agresivo. Lo siento, les pido una disculpa a nombre de todos los eruditos que están viendo este video, ya que mi compañero dice puras tonterías. En otras noticias les informo que la NASA ocultó una nave espacial. Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse. Y en el primer nivel, llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel, llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias.